Nos alertaron de un accidente ahí en Ruta 33, en curva de la blanqueada, de la colisión de dos vehículos, un auto y una chata, bueno, y acudimos lo más pronto posible a realizar el rescate. ¿Cómo trabajaron? ¿Con qué se encontraron? Bueno, teníamos dos vehículos, impactaron de frente, o sea que teníamos que realizar el rescate, las personas habían quedado dentro del vehículo. Si bien no estaban tan atrapadas, bueno, pero se trabajó en conjunto con la ambulancia con la que tiene la concesión, que es Sistema Salud, en compensar a los pacientes y trasladarlos. En este caso, por ahí también, bueno, había un dato extra, que es la diputada Josefina González, que tuvieron que trabajar, que tuvieron que ver cómo fue ese periodo, ese episodio, en cuanto llegaron y cómo pudieron sacarla. No, bueno, nosotros trabajamos con todas las personas igual, casualmente después de mucho tiempo, o sea, de venir al hospital a recabar datos y a buscar los materiales que por ahí a veces lo volvemos a necesitar, a condicionarlos, ahí nos enteramos de quién era, pero no... No, estaba bien, estaba compensada, hablaba con nosotros y bueno, ningún inconveniente. En el otro caso, una víctima fatal. Sí, bueno, nosotros la sacamos con vida, se trasladó con vida, después no sé qué sucedió en el hospital. La persona estaba, sí estaba complicada, como cualquier paciente que está traumatizado, en un siniestro vial de estos, de un choque de frente, estaba con vida con la persona cuando la sacamos. ¿Y los otros, digamos, los integrantes de la chata, estaban bien? ¿Estaban allí cerca, parados? ¿No pudieron hablar? ¿O ustedes trabajaron solamente ahí? No, no, nos dividimos en dos grupos, como hacemos siempre, salimos dos dotaciones. El organizar el tema del tránsito y bueno, parar una arteria como es la 33 en este tiempo es terrible. Había mucho, hay hoy también, mucho tráfico sobre la ruta 33, una ruta que ya no da para más. Tiene mucho flujo vehicular, cualquier maniobra que cualquier persona haga y es muy fino el tiempo que queda para reaccionar, porque es mucha la cantidad de vehículos, obviamente es complicado. Y con respecto a la gente del otro vehículo, que era la chata, estaban bien. Sí los golpes normales, el trauma que le causa el problema del accidente, del choque, pero no, bien, 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 estaban, hablaban con nosotros, estaban todos bien. Fueron todos trasladados al Sanco, así que estuvieron todos, están todos ahí y los compensaron a todos ahí.